El Joker, también conocido como el Guasón o el Bromas en los memes de malas traducciones internacionales, es uno de los personajes ficticios del siglo XX más reconocibles en la historia popular. Ha habido varias figuras respetables que nos han traído grandes interpretaciones del payaso príncipe del crimen, inmortalizándolo en la pantalla, por ejemplo, desde César Romero hasta Joaquín Fénix. Sin embargo, su mejor versión es una que muy pocos conocen y si no fuera por los abogados de Warner probablemente no existiría. Así que hablemos del Guasón del Pueblo, Joker el Arlequín. ¿Qué tal? Bienvenidos a The Dailies, el mejor programa con análisis y revisión de los temas importantes del cine y de la industria. Y en esta ocasión, con eso de que tenemos el estreno de la segunda película del Bromas, pues vale la pena revisar una cinta presentada en festivales que difícilmente va a llegar a nuestro país y que curiosamente es, yo creo, una de las versiones más propositivas que hay sobre el personaje que se hayan hecho en cualquier medio y bueno, desde luego en el medio audiovisual. Y es que, bueno, vamos poquito de antecedente para quien no sepa qué onda con esto. Y es que el Guasón es el villano favorito de Batman. La relación entre ambos se ha ilustrado de varias maneras mostrándonos a estos como si fueran dos caras de la misma moneda y con una onda casi simbiótica, al grado de que no puede existir uno si no está el otro. Desafortunadamente no han faltado personas que usan la imagen del villano y creyendo que como están en contra del sistema, más que criminales son héroes. Y por ejemplo, hemos tenido incluso algunas amenazas terrorísticas hechas por personas como Jeremy Garnier, por ejemplo, que es uno de los más recientes. También estuvo Gerard Miller o no sé si se acuerdan de este que era James Holmes. Sí, que después de la presentación del estreno de Dark Knight Rises se pintó el cabello de rojo y pues se metió con una fusca con un arma de alto calibre dentro de una de las funciones. A pesar de que pues el Joker ni siquiera traía esos colores, pero bueno, son personas un tanto trastornadas que le quieren echar la culpa a una figura que está por allá. Y eso, por ejemplo, es solo por hablar de algunos casos en Estados Unidos, ya que pues seguramente has visto memes o almohar hasta que tú tienes a tu cuate, el Chaka, que cree que es un villano de ficción porque pues resulta que fue con su ex esposa a quitarle la hija y se siente como todo un héroe cuando claramente está violando la ley y está poniendo en riesgo a otras personas, incluso personas que son de su propia familia, pero bueno. Y el Joker es un personaje fascinante y ha habido autores, particularmente Gran Morrison, que lo han mostrado con algunas de sus mejores historias. Por ejemplo, hay una prosa muy padre que se llama The Clown at Midnight o El Payaso de Medianoche, en donde el personaje muestra y da razones de por qué es adaptable y más que ser un loco, este tiene una super cordura y esta super cordura es lo que le permite reinventarse con la sociedad y como se está reinventando con el paso de los años, por eso pueden coexistir distintas versiones como el Joker, el Guasón, el bromista clásico de la serie de Romero, por ejemplo, o que en los cómics también se mostraba con esta manera, hasta ser un asesino sádico, el mismo que mató a un Robin, por ejemplo, ahora sí que a barrazos de hierro. Pero estas dimensiones se dan porque este personaje puede mostrar los vicios, como lo mencionaba, y los anhelos que tiene esta sociedad. Y esto es muy pertinente, sobre todo cuando hablamos de las reinterpretaciones que se dan en el medio audiovisual. Uno ubica varios, por ejemplo, recientemente por la conmemoración del Día de Batman, se restrenó la primera cinta de The Batman y Jack Nicholson es muy distinto a las versiones que esta semana, en la semana en la que se lanza este programa, pues vamos a tener la versión de Joaquin Phoenix y desde luego la de Heath Ledger, la que para muchos es la mejor interpretación de todas. Tenemos algunas que podrían ser olvidables, como bueno, es la de Jared Leto, pero cada una de estas interpretaciones representa algo y si uno se trajera a uno de las versiones del pasado al presente, no estoy seguro que también funcionaría porque nuevamente ya se sienten anacrónicos. Pero bueno, ahora te voy a querer hablar de una persona y de una figura que si vieron la portada la van a ubicar y es que es Vera Drew. Ella tiene una amplia experiencia como editora para televisión, ha trabajado, por ejemplo, en distintos shows de comedia y que llegaron a lugares, por ejemplo, como Adult Swim, como estamos, por ejemplo, viendo por acá. Este es un fragmento de I Love David, la serie la pueden encontrar completamente allá en YouTube y pues bueno, distintos segmentos que se estuvieron mostrando precisamente ya y que se estuvieron transmitiendo en televisión. Ah, pues esta chica, precisamente ella trabajó en esta serie. Ella también es guionista, ha escrito algunas cosas y también pues editora de su principal trabajo y también es actriz con algunos trabajos. Y después juntó toda esta experiencia y lanzó una película que se llama The People's Joker o El Guasón del Pueblo. Y se logró posicionar precisamente como una voz que es bastante fresca y que dio mucho de qué hablar cuando se presentó en el Festival Internacional de Cine allá en Toronto en el 2022. Especialmente porque tras su premiere, todas las proyecciones que estuvieron planeadas para dicho festival se cancelaron. Y su presencia en otros festivales pues quedó en duda. ¿Y por qué? Pues hay una simple y sencilla razón, una palabra, abogados. Pero bueno, ¿de qué se trata esta película? Y voy a estar poniendo ahorita de repente algunos segmentos únicamente para que los puedan ver aquí en pantalla sin audio. Esperemos que la onda del copyright no nos lo vaya a quitar, pero bueno. Esta cinta que a nivel superficial es una parodia de distintos personajes que son propiedad de DC, en donde por ejemplo Vera se apropia del personaje del Joker y su lucha interminable en contra del murciélago encapotado. Y está mostrando un montón de personajes sobre los que no tiene pago de licencia. Y por ejemplo, aunque en este caso está justificado porque es un uso justo con fines de parodia, pero bueno, esto no les va a importar a los abogados que en su momento buscaron enterrar esta cinta en lo más profundo de sus baticuevas. Pero lo interesante, y es la verdadera historia que se está contando aquí, es el descubrimiento y la reinvención de la misma Vera, quien cuenta su historia de maduración y cómo de ser un jovencito confundido se da cuenta de que su verdadera identidad estaba en otro lado, que era invisible por ejemplo para sectores conservadores como su propia madre, que es mencionada aquí, y que de la misma manera en que por ejemplo muchos aborrecen las versiones neón sexualizadas y con pezones del Batman de Schumacher, pues fue en este tipo de cintas en donde Vera tuvo su despertar. Y por ejemplo, ella lo dice, que cuando vio el beso entre Nicole Kidman y The Val Kilmer, ella llegó a entender cómo se identificaba, pero no ese chavito que estaba viendo esa película no se identificaba con el héroe con Batman, sino con la doctora Chase Meridian. Entonces era muy interesante porque ahí es donde se dio cuenta que pues los juegos de identidad y los juegos de roles tenían otro factor para ella. Y es aquí en donde Vera decide convertirse en algo que era temido y odiado, ñaca ñaca, en esa ciudad gótica gobernada por la represión y el orden de un millonario inmaduro que decide impedir el humor gracias a su solemnidad. Y es en este terreno que está lleno de fenómenos, de pandillas que visten con colores de neón y transvestis, en donde el mayor acto de rebeldía es cuando Vera, que está dándonos su autobiografía a través de la reinterpretación de estos personajes, decide volverse comediante y montar un show de poca monta con sus amigos en donde su rutina básicamente se basa en burlarse de las desgracias. Su acto es literalmente, a ver tú que estás por allá, cuéntame la historia más triste que sepas. Imagínense alguien tratando de, como si fuera terapia, estar en confianza. Y ella sí llega a burlar de esto, pero de una manera que no es nada graciosa, es anticomedia. Y es que precisamente ese es un hueco con el cual establece esta parte dentro de la historia, porque nuevamente el humor está prohibido en esta ciudad gótica. Y bueno, yo sé que para este momento llevamos grabados, que llevamos en este momento unos cinco minutos, no sé, seguramente lo que son los puristas de Batman, aquellos que aprecian al mejor detective del mundo, y que muchas veces son incapaces de aceptar que este personaje, al que muchos idolatran, es un personaje que refleja traumas. Traumas internos, es incapaz de lidiar con las realidades, es incapaz de lidiar con ellos. Pero como muestra un lado súper cool, con más gadgets que James Bond, es una figura admirable. Pero más que nada por el estatus que pretende tener, que por el tipo de persona desbalanceada que es. Y pues bueno, estas personas seguramente ya le dieron pausa. Seguramente tú que sabes de Batman, ¿no? Es como si hubieras leído tantos cómics como yo, no sabes todas las versiones. Ya le pusieron pulgares abajo a este video, estoy seguro. Y más, si hay algunos prejuicios sobre la apropiación de un personaje icónico, que en este caso es el villano favorito del Halloween, y no, no me refiero a Mike Myers, sino al Joker. Y peor si lo hace una mujer trans, quien lo está reinventando y lo está reinterpretando para contar su propia historia. Y es que aquí es donde está la genialidad y el gran trabajo que hace Vera y Brille Rose en el guión. Ellas dos lo coescribieron. Y es que Joker es una figura que, como el comodín que le da nombre, puede ser interpretado de la manera que se le antoje a quien tiene las cartas en su mano. Si aquí, por ejemplo, sirve para que el Guasón Arlequín, que es el nombre Joker de Harley Quinn, es como surge esta reinvención con una especie de mezcla entre, obviamente, los dos personajes que están siendo ahí mencionados. Pues es que Vera abre su mundo y nos comparte una historia muy sincera, entremezclada con las ficciones de más de 80 años de cuentitos. En donde, por ejemplo, entre los distintos personajes tenemos un maniquí que interpreta a hiedra venenosa. Y no es exageración, es un maniquí literalmente con algunas ramas que salen por ahí. Tenemos, y déjenme ver, vamos a ver aquí en el tráiler para ilustrarlo. Tenemos, por ejemplo, al pingüino. Ay, bueno, aquí tenemos una relación de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Es que no me acuerdo si en el tráiler aparecía esta Poison Ivy. Tenemos segmentos animados, desde luego. Estoy buscando únicamente al pingüino, que es el que sí me interesa. Bueno, qué divertido esta tarde. Ahí está, precisamente ahí tenemos al personaje del pingüino. Un gran actor que se conviene, se vuelve un amigo y es bastante entrañable con este personaje. Y de hecho es un mejor héroe que el billetudo dictador que tenemos en esta versión, ese dictador oscuro vestido como un murciélago. Y en donde tenemos la revalorización de distintas figuras olvidadas o aborrecibles. En donde, como vimos ahorita, ahora sí le voy a regresar, tenemos una especie de reinterpretación. Me encanta porque ya cuando lo estoy buscando ya no lo encuentro. No, esta es la mamá. Aquí vemos una versión del Joker que está basada en el aguasón de Jared Leto. Y hasta estas versiones tienen cabida porque, por ejemplo, en este caso está reinterpretando a un hombre trans que previamente fue un Robin y quien fue abusado o incluso obligado a cambiar su fisionomía de mujer. No les voy a quemar cuál era su identidad original porque es bastante interesante porque ahí uno ve que la persona que escribió esto tiene buen conocimiento del manejo de los cómics y pues bueno, tuvo que cambiar su fisionomía para que fuera un muchachito. De hecho, ahí se alcanzan a ver parte de las cicatrices por las cirugías, por ejemplo, para extirpar los pechos. Y esto para cumplir con los caprichos de una relación psicótica que es más cercana a los cómics que lo que los fans quisieran creer. Y sí, y aquí me echa en contra todo el mundo. Pero bueno, la cinta. Sí, no es una película perfecta en cuestiones de narrativa. De hecho, en muchos sentidos es una especie de cacofonía que es bastante divertida y muchas veces no tiene nada de sentido. Pero todo esto tiene un propósito y tiene una historia muy concreta. Y en lugar de sucumbir, por ejemplo, al caos y buscar combatir la ley como algunos de los casos que ya mencionábamos de personas de nuestro mundo real que cometen hasta actos y amenazas de terrorismo disfrazados como un personaje de ficción. El mundo, de vera, logra ordenar estos elementos a través de una cinta de muy bajo presupuesto con animaciones que de repente uno dice, pues no es lo mejor de la animación o que era muy buena trabajando ella como editora de series, etcétera, para Adult Swim, por ejemplo. Y hay efectos baratos, pero todo esto es intencional y tienen un propósito porque están ilustrando de una mejor manera esta adaptación, esta reapropiación y esta conversión de una figura de la cultura popular. Y esto es mucho mejor a lo que se hace muchas veces en las películas de decenas de millones de dólares, ¿no? Y aquí en este caso la sátira es un instrumento efectivo para tener una película autobiográfica que es bastante entrañable y al mismo tiempo es bastante extraña. Y lo genial del caso es que la cinta, más que ser una especie de confrontación directa a los grandes corporativos, le hace frente al manejo de la comedia, en Estados Unidos en particular, desde luego. Y cómo la misma se ha perpetuado con normas que aunque pretenden ser transgresoras, como, no sé, los que vemos a John Oliver, con los shows nocturnos en donde se burlan y critican a los políticos, por ejemplo. Pues al final esto es un nicho muy específico de conductores blancos heterosexuales privilegiados, claro, yo que lo estoy diciendo estoy en ese mismo nicho. Y estos muestran la información y las verdades a las que ellos tienen acceso o tenemos acceso, me voy a incluir aquí, aunque no soy ni de chiste tan exitoso como ellos, pero bueno. Y esto ocurre en medio de una sociedad en donde no hay cabida para otras voces y menos cuando son incómodas. O como es este caso con The People's Joker, cuando son más creativas. Y bueno, yo ya he hablado, tengo algunos especiales sobre el manejo de dominio público, tenemos otros episodios enfocados en derecho de autor, porque hay muchos malentendidos. Y yo efectivamente soy un creyente de que el manejo de la propiedad intelectual es algo importante cuando se hace de manera adecuada. Ya que luego van a surgir casos como, por ejemplo, el universo de terror de Winnie the Pooh. Yo vi la primera película, sí, yo sé que me divertí. Las demás se ve que ya, o sea, ya párenle, están estirando la liga demasiado. Se vienen la cantidad de obras derivativas del buque de vapor de Willy con Mickey Mouse y esa versión de Mickey Mouse en particular. En donde, por ejemplo, cosas que podrían ser anecdóticas empiezan a caer en los mismos vicios que se criticaban de los protectores de estas licencias. O sea, un universo de terror con el Blood and Honey de Winnie the Pooh. Un universo de películas conectadas. O sea, lo que criticabas de Marvel, de DC, de otros universos de franquicias, lo estás repitiendo y explotando algo que no fue ni siquiera tu creación, como los grandes corporativos que no le daban su dinerito que se merecían a los verdaderos creadores. Pero bueno. Y por ejemplo, a nivel personal, yo creo que cuando ya caigan en el dominio público las próximas versiones de Superman o de Batman, por ejemplo, la mayoría de las historias que van a surgir por estas nuevas libertades van a ser terribles. Ya que quienes querían usar estos arquetipos lo han hecho por décadas. Como por ejemplo, el Supreme de Alan Moore o el Midnighter de Warren Ellis, en el cual ahí tenemos, en el caso de lo escrito por Warren Ellis, ¿qué pasaría si Superman y Batman fueran una pareja gay? O sea, ya hasta son parte de la continuidad Apolo y Midnighter dentro de DC Comics. Y no tuvieron que esperarse a que los derechos de los personajes estuvieran liberados. Siempre y sencillamente crearon sus propias versiones basadas en estos arquetipos. Pero bueno, por otro lado, tenemos voces muy imaginativas y voces muy creativas como la mencionada Vera, cuyo manejo también me recuerda lo que han hecho en su trinchera personas como el mismo Julio Torres, en donde ambas figuras muestran que tienen una muy buena comprensión de lore cuando hacen referencias, no sé, a películas, a series o en este caso a cómics. Y la historia de estos personajes que están utilizando y que están reinventando. Y esto tiene una mejor comprensión porque son figuras de ficción que pueden moldear, a diferencia de lo que muchos de los fans recalcitrantes pudieran estar queriendo, que ya sabes, si me estás, no me estás respetando la continuidad, estás muy mal y jamás interpretaría a Bob Kane a este personaje de esta manera cuando Bob Kane ni siquiera fue quien le aportó las grandes características. Ese fue Bill Finger al hombre murciélago, ¿no? Pero bueno, mientras que el Joker ahora toma más relevancia ya que tenemos una segunda película, pero ahora con Lady Gaga y musical, tomando las lecciones equivocadas porque le están buscando dar protagonismo, a quien claramente es una persona muy desequilibrada, en este caso en el personaje. Bueno, Joaquin Phoenix, tal vez poquito por allá. Y que, por ejemplo, a diferencia de las personas normales, busca confrontar una tragedia de una manera violenta, solo porque cree que todo es injusto o una mala broma de la vida. En el caso del arlequín del Joker, o The People's Joker, tenemos una verdadera contraposición a esa visión. Porque es una cinta que se buscó encerrar, se buscó enterrar y que nadie más la fuera a ver. Y aunque afortunadamente ahora cuenta con distintas ventanas, tal vez un poco limitadas, pero carajo, en Estados Unidos la puedes ver en Prime y de hecho puedes rentar y comprar distintas versiones a que te llegue hasta en un VHS, si así lo quieres. Y afortunadamente están estas ventanas y la puedes adquirir esta película de una manera legal. Y muestra precisamente una manera más saludable de lidiar con los traumas y la dificultad de la vida, en un sector temido y odiado por la gente, pero que al carecer de los poderes de los mutantes favoritos de los ñoños, pues decide utilizar el ingenio o el humor, o a veces incluso el antihumor, para dar resentido a su historia personal. Y esto va muchísimo más acorde a la supuesta supercordura que tiene el Joker, a diferencia de quienes lo ven como una excusa de escape para oponer incluso a las normas de convivencia regulares, ¿no? Pero bueno, mucho choro, chequen el tráiler, lo dejo en las notas del episodio, recomiendo muchísimo esa película y con esto ya terminamos esta entrega. Recuerda que si encontraste algo de valor con este pedazo de contenido, pues puedes dejar un like, puedes compartir o el dislike si no te gustó, pues ya que ya estamos acostumbrados, o entrarle directamente a la cooperacha en Patreon o con una suscripción en Twitch, de esas de las que no te cuesta nada si tienes Amazon Prime, te suscribes y acá nos cae un billetito por allá. Y de esa manera me echan la mano para poder confrontar esta realidad y así evitar que me convierta en un villano segundón sacado de los cuentitos. Bueno, gracias por acompañarme y desde luego gracias a nuestros Patreons y van a ver todos sus nombres a continuación. ¡Gracias! 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 Gracias.